José, pero no estés triste, José. Mira, andas muy catrín, te ves muy elegante, muy guapo. No estás porque sufras por ella. Si ella no quiso lo que tú le ofrecías, ¿qué vas a hacer? ¿A poco por ella te vas a ir para Mexicali? Como me estás diciendo que te quieres ir para Mexicali. ¿Pero a qué voy a Mexicali? ¿A qué te vas a ir a Mexicali a andar navegando a ver? Pues allá, a la pelín de la noche. No. No te creas, hacer rosas y venderme zapanes. Yo lo que quiero es venderme zapanes y ya ponerme las pinas. Y para que vean que soy un hombre trabajador. Ah, entonces si te consigo los mazapanes, ¿te vas a poner las pilas a estar trabajando vendiendo mazapanes? Sí. ¿Estás seguro? Me dedico a un cenáforo y nada más que me seque un permiso y ahí me estoy. Pero tú tienes que vender y lo que venda surtir y así andar. Exactamente. No gastarte el dinero y mañana no tener para los mazapanes. Ah, no, 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 claro que no. Entonces quieres ponerte las pilas para tener... ¿Y de cuáles te gustan? ¿De los chiquitos, medianos o grandes? Me gustan de los grandes que... No, me gustan los medianos que van 10 pesos. A 10 pesos. También 33 los mazapanes. Está bien. ¿Y si te va muy bien? Va a hacer como 88. ¿Te hacen falta tijeras de cuáles? Unas tijeras y de lo que es un tijerito. Yo te traigo unas tijeras. Para cortar después. Si las dejo así largas, se pone muy bien. Cuando te mira Alejandra, para que vea, mira el hombre que perdí. Aquí no le había hecho falta nada contigo. Comidita, lo que sea, pobremente. Pero si le gusta la mala vida, entonces, ¿qué, José? Se va a repetir. ¿Pero qué te dijo ayer? Ayer no me dijo nada. Espérame. Yo le digo. Nada más que me mire que la verdad. Nada más que me la parmiando huele ahí. Decimos. Pero, José, tú te puedes encontrar una mujer si ella no es de casa. Es para qué te enamoraste de ella. Sácatela de tu corazón y búscate otra mujer. No, llámela. Sí, sacame. Pero ella es que me busca. Ella te busca. Ella viene a mí. Es como ahorita va a venir a mí. Sí, al rato. ¿Otra de dónde él crees que anda y dormida? Pues ellos andaban caminando. Le gustaban la basura. Con la cárcel y todo. ¿Y la basura? Sí. A la noche te dio un reloj. Te los tablas, te los tumbabas. Y un reguero de basura. Tenían por toda la carretera. Y le digo. Vale, eso. Te va a llevar a la cárcel. Y yo se le digo. Le gusta estar a la cárcel. ¿Le gusta estar a la cárcel? Te la sacan rato. Hasta suerte tiene.